Si hay algo con lo que los guitarristas generalmente tenemos problemas es con la lectura musical. De hecho hay un montón de memes en internet haciendo referencia a esto. Por eso hoy quería mencionar 5 razones por las que debes estudiar lectura musical. La primera es que las tablaturas no son suficientes. Mucha gente cree que con tablaturas puede resolverlo todo, pero las tablaturas realmente tienen grandes limitaciones. Por esto que cuando encontramos en un material didáctico generalmente que incluye tablaturas, también incluye las partituras justo encima de la tablatura, para complementar simplemente todo lo que la tablatura no puede expresar. El punto 2 es estudiar música que no fue hecha en los instrumentos, no fue hecha en la guitarra. Muchísimos guitarristas encontraron su sonido estudiando saxofonistas, pianistas o violinistas, estudiando música fue hecha en esos instrumentos. Entonces esto es súper importante porque es cosas que no te vas a encontrar en una tablatura. El punto 3 es que las partituras y las transcripciones en general son una extensión de la memoria del músico. Son muchísimas las situaciones en donde esto es útil, bien sea para resolver un ensayo, para tocar en vivo con música que no estás habituado, o incluso para recordar un repertorio, bien sea por diversión o profesionalmente, es simplemente tomar tus partituras de estos temas y ya estás habilitado para tocarlas. El punto 4 es que te permite aprender música complicada. Mucha gente está interesada en aprender jazz o fusión, que es música, que tiene un lenguaje complejo, involucra aprender nuevas sonoridades, acostumbrarse a nuevos sonidos. Y la mejor forma de hacer esto es con partituras, donde te muestra exactamente cada cosa, qué es lo que está pasando. Para habituarnos a eso es muy difícil aprender estas cosas de oído, 100% de oído. Porque como lo dije, involucra aprender sonidos nuevos, aprender sonoridades nuevas, acordes, escalas, formas, frases. Y el punto 5 es que te permite comprender mucho mejor la armonía musical. Cuando avanzas en el estudio y quieres entender mejor la relación entre las notas que tocas y los acordes en el movimiento de las voces del acorde de una progresión, la forma más fácil de entender esto, y de una forma porque es muy visual, es con las partituras. Es mucho más fácil entender esta armonía más compleja, o entender la armonía que usualmente tocas, a través de una partitura. Si te interesa resolver estas cosas, yo te recomiendo personalmente el curso Lee música en tres meses del profesor Nadine Silveira, un curso enfocado a cualquier persona, no necesitas ser guitarrista, puede ser artista, cantante, lo que sea, donde en un tiempo bastante reducido, que son tres meses, vas a aprender todo lo que necesitas para desenvolverte en tu instrumento, para desenvolverte mejor. un material que es bastante didáctico y que va a transformar la forma en la que ves el instrumento y la que entiendes la música. Te dejo junto con este video toda la información al respecto.